Bienvenidos a otro vídeo de trenero Bueno, después de tantísimo tiempo Dejándolo al lado ¿Vale? Hoy nos organizamos a jugar con una diésel Muy conocida como la Euro 4000 La Euro 4000 Vale, pues mirad Mirad lo que vamos a hacer Al fin me he conseguido Conseguir En eso Conseguir La ruta La ruta, la línea 400 Con la Euro 4000 ¿Vale? Ya he conseguido entrarme Sin darme errores ni nada Y hoy os la presento Después de De muchas versiones que han pasado Por fin Hoy tocaba la Euro 4000 Madre Bueno ¿Qué tal se nos presenta el día de hoy? Hoy tengo que llevar Bastante O sea, pesante El tren ya lo es Diciéndolo así Porque es de mercancías ¿Qué es lo que se nos espera? ¿Cómo arrancar una 335? Tela Hoy Tela Bueno, vamos a llegar adentro Ya no me enrollo más Esto es como una final O como un principio Delphine Nunca la hemos probado La Euro 4000 Os lo digo en serio Es hoy Hoy es el día Hoy 18 de enero Donde vamos a proceder En conducir Una Euro 4000 Sin leer Nada Empezamos intro Lo hemos puesto esto No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, lo primero que hay que hacer, si no recuerdo mal, vi un video de como arrancarla, veo un poquito enseñado. Y el botoncito está aquí abajo, a ver, aquí, no, este no. Vale. Osta botoncito, este, sobre todo el focos, no, focos no, necesitamos arrancarla. Lo que se escucha es una 252 Una 470 que está ahí A ver si estoy Vale Aflojamos un poco esto Vale, ahora sí Se nota de que, bueno Hay gente que le gusta Escuchar el juego, otra gente que le gusta Escucharme a mí, mis novedades Mis dioses, pero Ahora mismo, pues Hay que buscar botoncito Que está por aquí A ver Un poquito más arriba Vale, me parece bien que Como tengo la conducción Sencilla No sé si Afectará, pero no sé Así que He cogido A ver Está estupenda La Euro4000 O sea Estupenda Estupenda A ver Vamos a mirar Si por aquí Se puede No No se puede Vale, esto es que se ha Un poco por fuera Bueno, eso ya lo veremos Tiene que ir con nosotros Hasta el fin De sus días A ver Ay, mal Eso hace el día Eso hace el día Pensiona SFA Vale, esto nos va a controlar Cada segundo El tren Vale, a ver Vamos a ponerlo así cerca A ver Si está por aquí El introductor Vale, a ver Esto es la luz para Anuncio de parada Inversor Regulador Frenor dinámico Frenor en el tren Frenor directo Frenor de emergencia Vale Vale, esto es la llave Vale, esto es la llave Y seguro que aquí Para acá Vale, ahora sí Ahora sí que está Por aquí abajo No se ha testado La luz de cabina Vamos a ver Cuando Ay, madre mía Me tendría que haber visto Otra vez el vídeo Tendría que haberlo visto Vale A ver Vale Vale, a ver Me gusta esto Vale, de momento Vamos bien De momento vamos bien Resulta que A ver Esto Es que Yo vi que aquí abajo Estaba el botoncito Para encenderla A ver Vamos a mirar ¿Vale? Vamos a mirar a ver esto que es esto no tengo la vista vale activo cristal frontal bocina luz de cabina esto 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 necesito a ver a ver aquí luz de documentos luz de instrumentos vale introductor de focos luz de buggy luz de buggy luz de buggy también madre mía vale, ahora va un poquito más despacio por el tema de que, bueno, he encendido tantísimas cosas a ver si aquí abajo está de tolto para atenderla vale 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 así podemos ver un poco más rápido vale vale bajota por arriba cerra de mano regulador de los documentos bomba de combustible control capo de generador mancha motor arranque ahora acabamos de arrancar la euro 4.000 el control madre mía el sonido muy guapo empezamos a avanzar empezamos a avanzar madre mía vale pues empezamos aquí el vídeo a ver he encontrado el botón para hacerla arrancar haremos algún streaming con esta locutora tan guapa vale vale venga venga va vamos a meterle un poco de caña me parece a mí que el sistema se enfrenada tiene que estar más activo ahora es que se puede tocar todo, todo funciona cambio de modo red mini es más autorizado aumento de velocidad tengo un poquito de paso de nivel madre mía ocultación no i no 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 Vale, vale, vale Me está diciendo que esté atento Me parece a mí que dice eso Vale, pues Estaba llevando un mercancías Ahora os lo enseñaré Oye, esas vías no se ven Hay vías ahí pero no se ven Las tenía que descargar Vale Antes sí, ya voy bien Ya voy, ya vamos bien Esta es la salida de la casa de Zazpán En Open Rail, lo sé No sé si iremos al carajo O dónde Vale, ahora sí que sí Ahora sí, sí que iremos al carajo Sí Ah Corre, corre, corre Trenero, corre Ponlo bien, ponlo bien A ver Espera un momento A ver ¿Qué es esto? Vale, 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 vale 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 Y vale Sí Ahora sí que sí No vamos tan rápido Porque vamos muy pesantes O sea, demasiado pesantes A no ser que hay que hacer Doble tirada Pero ya le digo yo Que bueno La cosa Madre mía Lo que no se lo espera, eh Tengo que llegar a Manzanares Y lo que voy a hacer Es como Open Rail Ya decimos esta ruta Pero no Open Rail Esta vez la vamos a hacer En Trens Obulator Con la Euro 4000 Y este mercancía Pues mira Me ha tocado descargarlo allí Y hoy pues Nos tocaba Hacer esta ruta Mola Tiene pinta de que mola Venga va Ahora sí que sí Que ya nos fijamos por aquí Aquí nos falta una catenaria Pero bueno Y ahí también Vale Los ojos son una Madre mía Esto que es Lo siento Pero se me había puesto Una tontería Vale, ahora Vamos a intentar grabar Vale Vaya tela Alguien seguro Que en los comentarios Me dirá Trenero Te faltan catenarias Digo Sí, tranquilo Ya llegarán Ya llegarán Ya llegarán A no ser que estén En especial Las rutas Que hay unas Que son Mucho más modernas De De Cajua Que era Carlos Y Las tienen estupendas No sé si las descargué Era esta ley No sé si son estas Pero Bueno No sé No sé O sea Al principio Se ven de que son Son una pasada Venga va Ahora sí que sí Que ya No puedo meterla a tope Pero antes de meterla a tope Os quería enseñar Cómo va esto A ver Cómo va Me faltan focos Los focos delanteros Me faltan Bueno Es la primera vez Que llevo Este Este Pegazo A máquina Es la primera vez O sea Después de De tanto tiempo Ya hay gente Que la ha probado Y dice que está Estupenda Hombre Ya al principio Ya se ve Que está Muy que muy bien Vale Pues lo que voy a hacer Es enseñaros un poco El tren Vale Aquí he puesto Un Unos barriles Bastante Grandes Que son Bueno Son cables Parecen ser Los protectores De cables Luego he puesto aquí Doble Doble vagón Te he hecho una pasada También Porque son Muy compartidos Estilo 4.9 O Zibia Aquí también Otro más Y otro más Y ahora son unos vacíos Vale O sea Hubo la realidad A veces Dices Hostia Pegazo teco ¿No? Pegazo teco Y resulta que la mitad Van así De vacíos Pero bueno Es lo que yo digo ¿No? Luego he puesto aquí Unity 45 Y ya Pues ya no hay más Algo cortito Es este teco Pero Está hecho una pasada Madre mía Falta las luces de cola Que abajo se pueden poner Si Andivino Como van Aquí dentro A ver Eh Para Tener el Las luces de cola Me haría falta Pues buscar Las luces Delanteras Traseras Y todo A joder Es esto Aquí abajo A ver ahora Me parece Mi querón Otra vía No Madre mía Para estar buscando Aquí los focos Es una locomotora Bastante Bastante Realista Bastante Es poco ¿No? Es decir Bastante Es superior Superior Para todo O sea Y tiene para Parar el motor Y encender el motor Ya solo falta Buscar una gasolinera Y meterle Gasolina Podría ser Lo que consuma A ver Esto que es Pulsador Debe muerto Esto Pim pam Pim pam Madre mía Asiento del Shoffer Que es el Maquinista Pero ¿Dónde poñas Están Las luces? Cuando Tú no lees Un manual Es lo que te pasa A ver Bocina Luz cabina No Luz instrumental Si Luz documento No Luz del buggy Y Tortos Farros Este Este Vale A ver Ahora No Siguen Apagados No 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 Enciende Nuestra queridísima 335 No quiere Coger Las Las luces A ver Luz de cabina La luz de cabina Si La usa Pero La La de afuera No A no ser que Tengo que Hacer como A 446 Que tiene que ser El tor Aquí abajo Voy a ser El tor De focos Y A ver No Tiene una cortina Vale Esto es Algo Raro Vale Ahora si Verde Pum Ahora se esta conectando Esto Ay May Bienvenido A Euro 4000 Vale Me dice De que Algo Me dice De que Es algo Bastante Bastante Real Vale Estoy flipando Yo Incluso En esto De De los modelos Vale Que se puede Hacer Bastante En el trisibletor Vale No sabe Aún Como Esta De eso Pues Esta leyendo Vemos que Esta cargando No miramos Al frente Por el tema De que Bueno Eh No hay ninguno Al frente Si no Tenemos El Semóforo En verde Vale Y ahora Me trae a cargar Vale A ver A ver Si ahora Vamos mejor Bastante Despacito Vamos Osea La primera Vez Que uso Esta Pedazo De Máquina Ya cuando La vayamos Usando Más Indirecto Sin eso Me vais Contando De como Hacerlo Como Lo otro Ya que Vosotros Sabéis Más que yo Ahora mismo Como voy un poquito Así atrasado Para todo No No creía De eso Campo Generador Tampoco Y Macha Motosi Ahora Bueno Ahora Empez A aflojar Esto Sigue igual Osea Estaba buscando Una baliza O algo Noche Volumen Regulador De vídeo Volumen Eso puede tocar Y esto Noche No No sé Cuando Están buscando Cosas Así buscando Se encuentran Venga A ver Debo sonar Aquí A ver Aquí Me acuerdo yo Que alguien Tocaba por aquí Algo Algo Tendríamos que tocar Vale Aislamiento Marcha Arranque Aislamiento Parada Vale Ahora si que si Ahora si que si Que tenemos que ir Más rápido Pero Porque frena Algo Tocado Que no Te llega A ver Tocado Algo Tocado Que no Tiene que haber Tocado Vamos a echarle Más fotos Va a echarle más fotos Otra Va a echarle más fotos Va a echarle más fotos Vale Va a frenar la luz Al principio, al principio me está gustando, eh, al principio me está gustando, bastante. Vale, llegamos a cero. Y me parece a mí que se ha apagado el motor y todo. Así que vamos a dar la marcha. Vale, vale, vale. Tengo que llegar a manzanares, eh. A ver, vamos a meter de nuevo el motor, la bomba, lo que sea. Apagadlo. Y arrancamos. Ahora puedes arrancar. Por favor. Y llegará en casa. A ver, esto es el día. No, a ver, no. Se ha apagado. Se ha apagado. Que eres nueva. A ver. On, on, on. Estacionamiento. Limitación de cabina. O sea, la eliminación. Vale. Vale, vale, vale. A ver. No, no queda de cindosa. No, no queda de cindosa. Ay, vale. Es que. Me ha apagado de tonterías. Ya, es que. Creo que es aquí. Ya, pero ya ves que la uso. O sea, tengo que llegar. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. No, no sé si es que esto apaga. Te apetece una Springer. Es un, así, de bueno. A ver. A ver ahora. Si tanto apaga de gasolina. O sea, de gasolina. De désel. No, no sé si es que esto apaga de gasolina. Nada, vamos a apagarlo de nuevo. Nada, que se me ha apagado. Se me ha apagado. A ver, la verdad es que uso yo esto. Así que. No sé cuánto dura el vídeo. Pero me parece que es que poco. Mi objetivo era llegar hasta Manzanares. Pero lo vamos a dejar en aquí. Llevamos muy bien poquito. Y si veo que de eso, pues. Lo hallamos en un directo. Bajo el sábado. Posiblemente el sábado la movamos. Nada, se ha quedado aquí. Espero que vuestros comentarios de aquí abajo. Me digáis de qué es lo que ha fallado. Vale. No es la peor que veo esto. Está muy que muy bien. Vamos a apagar el sistema SFA. Lo dejamos para el sábado. Lo dejamos para el sábado. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Que será mañana en un directo. Una actividad con la 4.26. Así que nos vemos mañana. Adiós. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. Aunque sea un poquito de aguantado. Pero nada. Ya hemos dado a grabar. Y bueno. Y bueno. Tienes un reto siempre están aquí. Mañana tendremos una nueva de eso. Sobre el tema de... Sobre el tema de... Del... Todo, 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 todo. Bueno. Ya me he despedido. Pero quiero decir una cosa. Una cosa. La 4.49. Como bien sabéis que está aquí al lado. ¿Vale? Para 3 subletas. Ya está en marcha. Eh... El coche PMR. ¿Vale? El coche PMR. Me lo dijo la otra vez. Hace... Dos días. Y... Está en proyecto ya. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Ya cuando tenga más novedades. Sobre fotos. Y cosas. De momento. Me ha comunicado que ya está en marcha. Así cuando tenga una foto. Lo enseñaré en el canal. Así que nos vemos mañana. En una... 4.46. En la... C. Adiós. Pum. Así que sí. Que os dejamos los créditos. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.